Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Alonso. Y bueno, voy a esperar a que se vea usted. Bueno, mi presentación básicamente se trata sobre una serie de libros que he estado sacando independientemente, con mi dinero, etc. Y bueno, la idea es presentar la editorial que se llama La Máquina Infernal. Y bueno, básicamente es un proyecto donde utilizo materiales muy básicos, papel de fotocopia, cartón, trasistor, hilo a los estrapas. La primera editorial fue la editorial Roderick Sectos y con esta editorial, digamos, con este sello sacamos el primer libro. El diseño estuvo realizado por Ibliana Guevara y los poemas y las viernes portadas las hice yo. El poema central se titula La Zona 10 y 20. Y bueno, básicamente es un poema que trata sobre el cuerpo. Y bueno, la idea era un poco hacer un libro, un experimento. Yo no sé nada de diseño, pero bueno, lo sacamos como, fuimos aprendiendo. Bueno, Ibliana sí sabía diseño, yo no. Pero bueno, básicamente era todo ir aprendiendo a partir de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, esto nace a partir de que, pues yo creo que de repente los libros se tienen que hacer, ¿no? Y uno tiene que estar en contacto con los libros, ¿no? Más allá de tener un chingo de libros iguales. Este libro lo presentamos en el recital Chila Mandaluz en el 2009. Es un recital que se hace en coordinación con Sevilla, España y la Ciudad de México. Presentamos un video, hice la música, parte de la música, y unos amigos me ayudaron a hacer el video. Y sobre esta pantalla, en este caso, fue el diseño de Gonzalo Barrán. Que era una pantalla hecha de muchos cuadritos. Y bueno, el efecto era muy chido, ¿no? En vivo. Daba una especie de profundidad de tercera dimensión. Y estuvo muy interesante porque, pues nada más fui yo. Fueron muchísimos proyectos. Realmente fue una fiesta de poesía, ¿no? El siguiente proyecto fue un libro que me empecé a escribir durante el 2010. Y se tituló Las Llanas Occidentales. Un poco la idea era, pues, perfeccionar las técnicas que habíamos desarrollado en el primer libro. Básicamente el poema, cuando se centró en todo el diseño, se hizo un tema, ¿no? Que era el miedo. Y el miedo nos llevó a elegir tanto los colores como los poemas. Y bueno, estas son varias portadas que estuve haciendo. Esto ya lo hice solo. Básicamente, pues, aprendiendo en la marcha. Los materiales son muy básicos, igual, ¿no? Es un poco de pintura, recortes de periódicos, papel de china, pintura para playeras, grapas. Igual. Todos los poemas están impresos en fotocopias. Entonces, la formación se hizo en un computador, ¿verdad? Y básicamente era imprimir y no se prueba de error hasta que hallamos como, pues, la concreción del proyecto, ¿no? Entonces, no son libritos por ahí chiquitos, ¿no? Que traigo el libro, así que lo hablamos. Bueno, la idea es que también las portadas y los colores tuvieran algo que ver con el tema del poema. El poema, bueno, son pequeños plaquets donde son 30 páginas que se pueden leer en una sentada. Y la idea es que sean, pues, breves, pequeños, pero que también, bueno, los puedas coleccionar. Bueno, no se pueden coleccionar porque una portada es diferente a otra siempre, ¿no? Van numerados y yo los hago sin tanto que me los encargan, ¿no? Todo esto, básicamente, pues, viene siendo como el desarrollo del mismo proyecto, ¿no? La intención de hacer libros que, bueno, más allá de mandarnos a una editorial, pues, me doy cuenta que los podemos hacer, ¿no? En caso, a partir de esto sale el colectivo Las Sombras Sin Miedo, que nos presentamos, de hecho, otra vez con el Chilango Andaluz en el DF. Y, básicamente, fue un poco la misma idea, ¿no? Presentar una mezcla de videos con el tema, mientras yo leía en vivo, un poco de música y mezcla de video en vivo, ¿no? También, pues, ahí estamos creyendo que la gente nos apoyó, porque, pues, hizo bastante, un poco creciente. ¿Qué deseabas? El mismo poemario lo presentamos aquí en Jalapa, por primera vez en algo que inventamos ahí, que se llama La Solfa. Invitamos a Aider Ramos a presentar su libro, a presentar a nosotros. Se presentó también La Chora, por ahí con Checo, que él también estuvo hace rato. Y un poco de música, la idea era hacer una fiesta al final, ¿no? Presentar nuestras cosas, venderlas, un poco, que se conociera. Este es nuestro puesto y esto fue en la estación, en abril, en abril de este año. Y, pues, creo que salió bastante bien, ¿no? De repente, lo interesante fue que podemos cambiar libros por cosas, ¿no? Por discos, etcétera, ¿no? Y este es mi proyecto final, el que estoy realizando ahorita. Todavía, digamos, que quiero considerar la editorial La Máquina Infernal. Tengo un poco de música, ha sido La Barbaria, los poemas son míos. Y el diseño, las situaciones y todo lo demás, pues, apenas los estoy desarrollando. Y esta es mi dirección del blog, del blog del colectivo. Y Cabal Gata Arena es el blog donde, básicamente, subo poemas, videos, de las presentaciones anteriores, música, pueden bajar todos los archivos que quieran, son gratuitos, lo pueden cargar y listo. Gracias.